El gobierno confirmó la implementación del cambio a la hora de invierno. Según informó la Ceremi de Energía del Maule, Anita Prisant, la medida empezará a regir el próximo 4 de abril, cuando los relojes deban atrasarse en una hora, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica chilena, que mantendrán el horario de verano. La medida ayudará al combate del coronavirus, especialmente a los menores de edad, para la toma de sus clases online. El día sábado 4 viene el cambio de horario. ¿Y qué significa eso? Que el sábado a las 12 de la noche yo voy a atrasar una hora el reloj y van a ser en realidad a las 11. ¿Qué es lo que se busca esto? Porque esto va a ser hasta la primera semana de septiembre. Con esto buscamos en particular que existan más días que a las 8 de la mañana haya luz natural. ¿Hasta cuándo dura esto? Va a durar hasta la primera semana de septiembre. Es ya normal en nuestro país. Lo anunciamos el año pasado. Van a ser así durante todo el periodo del gobierno del presidente Piñera. Los dos cambios de horario. No se altera así el horario de Magallanes y la Antártica chilena, que sigue en horario menos 3. Nosotros nos vamos a menos 4. A su vez, la compañía eléctrica CGE anunció que dispondrá facilidades de pago para 680.000 familias que corresponden a las más vulnerables y de menores consumos, quienes podrán solicitar el aplazamiento de los pagos de las cuentas que se emitan durante los próximos 3 meses, de modo que dichos pagos se incluyan en los 12 meses siguientes.